Música 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 En el juego tan intenso el amor es fugaz Mi beso siempre es opcional Por eso voy sin equipaje hacia nunca jamás Sin importarme qué dirás A los 15 la vida es un sueño No jugarás Sin menos una comisa Sin poder parar Música No soy el destino de mi vida Música 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 Música